El Máster de la Música Caratueña El Máster de la Máster de la Música El 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 Máster de la Música 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 Cozuna de Beguaré, y por la Peña Morquí Umiñan en wea y seba, vete y se moco y beba Te ayúdame nuevo y te Y ande y castullarte, y en coñe mollero de ape Las cosas lindas y lugares pe, y amo hilo y por ape Y ame eminto yupe, y en el amor verdadero A un mi junto callejero, y en el lo amo co y be Umiñan en wea y seba, y en el lo amo Serechaba y paite, acoco a gente de yu A su paite morejo, upene vive huare Aime se te yese, ne vive como de siempre Ya es imposible más sebe, oirupi o traite Se de en wea y seba, y en el lo amo co y beba Cozuna de Beguaré, y en el lo amo co y beba Ser en la huepo otra eterna De reje de tu beba Se de en wea y seba, y en el lo amo co y beba Umiñan en wea y seba, y en el lo amo co y beba De en wea y seba, y en el lo amo co y beba De en wea y seba, y en el lo amo co y beba Se de en wea y seba, y en el lo amo co y beba Umiñan en wea y seba, y en el lo amo co y beba Umiñan en wea y seba, y en el lo amo co y beba Se de en wea y seba, y en el lo amo co y beba De aquellos floridos tiempos, mi amor, mi vida, mi cielo Umiñan en wea y seba, y en el lo amo co y beba Y en el lo amo co y beba Equiristante con amargura vivo pensando Con sentimiento ser ella amarejo y beba Toda la dicha que tu me diste sigo buscando Todo fue en vano, mere y me pego y no se inhibe Desconsolado mi pobre alma con gran tristeza Llena de pena, aroma, seguinele mi amor Para olvidarte es imposible aunque quisiera Como de siempre sendera y pobo, ontema y cu Música La negra sombra de tu ausencia cubre a mi vida Y me devora en todas horas, ve a ver Desde aquel día que tú partiste la alegría Me abandonaron, se yo fue, te guine por el mundo Y pensando van estos versos para decirte Que vivo enfermo, nere, lluve y huir ofrece a mi Siempre te canto con insistencia para pedirte Vuelva a mi lado, rey, popa, ahora no apare Música 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 Música